Como bien mencionaban los panelistas anteriores, no hay dinero que alcance, no hay peso que alcance, se debe de priorizar. Sin embargo, podemos multiplicar los esfuerzos si lo hacemos de la mano. Debe de haber un trabajo muy, muy unido entre la iniciativa privada y el ayuntamiento para que esta promoción llegue a los mejores destinos de donde nos visitan. Tiene que existir material promocional con mapa de la zona conurbada, en donde una vez más le enseñemos a nuestros visitantes cuáles son los beneficios con los que cuenta nuestra ciudad, algunos consejos de seguridad, promoción de nuestra historia y atractivos en nuestro estado. Y debemos, por qué no, hacer alianzas con algunos otros municipios de la zona, ya que, como les mencionaba yo, nuestro principal enemigo es la estancia promedio de 1.8 días. Pues invitémoslos a que pernocten en Boca del Río o Veracruz y se trasladen a todos aquellos puntos de gran interés en el estado. Por supuesto, programas de apertura rápida, de empresas que siempre nos benefician en todos los ramos y una búsqueda de inversionistas tanto en nuestro país como en el extranjero. Bueno, agradezco el tiempo de todos ustedes, la invitación una vez más de nuestro alcalde electo y le ratifico que el compromiso de la iniciativa privada por seguir estos trabajos en conjunto está, por supuesto, en la mesa. Muchísimas gracias.